¡Aló, aló! ¿Cómo estamos? Mi nombre es Fátima Arias y estamos en un video más para respondernos a la pregunta ¿Para qué sirve el arte? ¡Ja, ja, ja! Pero antes, quiero aclararles que tengo dos temáticas con estos videos. La primera son temas para acompañarnos en el proceso de creación artística. Y lo que a mí me interesa ahí es que podamos identificar cómo vamos construyendo nuestro camino como artistas y algunas acciones o algunas reflexiones que nos ayuden a lograr nuestras obras y a sacarlas a la luz y a poder vivir de ellas. Ese es mi interés. Y también me interesa responder a la pregunta ¿Para qué sirve el arte? Porque muchas veces he escuchado que el arte no sirve para nada y es de verdad una falacia absoluta. Entonces, dije yo, bueno, voy a responder a esa pregunta y a dar las millones de respuestas ante esa pregunta. Bueno, comenzamos. Estamos en la número 18 de ¿Para qué sirve el arte? Y hoy el arte sirve para generar la acción de la introspección. Podemos quedarnos aquí como... Ah, está bien, claro, cuando uno está construyendo, pues claro, que hace una introspección. Pero, vamos a reflexionar sobre toda la potencia que tiene esa acción, esa acción de que la mente se vea a sí misma, de que el corazón se sienta a sí mismo. Fíjense, ya en otro video había hablado de algo parecido, que es que el arte sirve para meditar. Pero aquí vamos a reflexionar un poco más, vamos a hacer foco sobre la introspección. Y quiero platicarles sobre alguien que ya les había platicado en otro video, pero creo que le hice muy poco honor al maestro Luc Delanoi y él es un escritor, filósofo e investigador belga, donde su trabajo está enfocado, y también es músico, donde su trabajo está enfocado en la conciencia humana y ha relacionado mucho el trabajo de la conciencia humana y de los beneficios de la mejora neuronal a partir de las artes. También ha investigado mucho sobre el Alzheimer y sobre el trabajo de las artes en beneficio de la salud ante esa enfermedad. Búsquelo por internet, tiene unas conferencias muy interesantes y tiene una asociación, también ha trabajado mucho en México y es, la verdad, un gran, gran filósofo e investigador sobre la conciencia y la salud de la mente. Y yo tengo un libro hermosísimo de él que se llama Neuroartes, un laboratorio de ideas. Y releyéndolo, pues quiero compartirles un pedacito sobre la introspección. Pero, fíjense, fíjense qué hermoso. La introspección es la observación, el estudio, el análisis y la relación hecha por el sujeto de sus fenómenos mentales. Requiere de una estabilización de la atención. La introspección lo que significa es que la mente se vea a sí misma. Qué maravilla, ¿no? Bueno, ¿y el arte qué onda aquí? Bueno, fíjense, yo le he dicho a mis alumnos y también me han dicho mis maestros, ok, construye, fluye en tu ensayo, fluye en la escritura, que haya momentos donde sólo te dejas ir y permites una improvisación de la disciplina artística que tú quieras. Y entonces uno se deja fluir, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de escuchar lo que está sucediendo en su cabeza y tiene la capacidad de registrar lo que está viviendo, pensando, escuchando y sintiendo que le permite dicha improvisación o dicha exploración artística. Fíjense qué mágico. Hay un momento de fluir en la creación y al mismo tiempo hay un registro y un darte cuenta de aquello que estás sintiendo y de todo lo que te viene para crear en ese momento lo que estás creando. Es que el registro es a partir de sensaciones y de memoria. Ese es el registro. No es que estoy creando, estoy inventando la música o estoy improvisando alguna escena o estoy explorando en la pintura o en la escritura o en el grabado o en lo que ustedes quieran, pues. El darme cuenta de lo que está pasando en mis procesos mentales no me impide dicha fluidez. Y entonces el maestro dice registra lo que está pasando pero déjalo ir. Es decir, generas memoria de experiencia en la construcción de tu obra y al mismo tiempo la dejas ir. Y la mente se permite ver y observar la experiencia que le permite la construcción artística. Y entonces uno puede hacer una pausa y preguntarse ¿qué hice? Y la mente tiene la capacidad de poder volver a observar esa introspección que hizo. Eso por un lado. No exactamente así lo dice el maestro Luke Delanoi aquí. Yo les quiero hablar sobre el proceso de creación artística y cómo ese proceso cuando es consciente se vuelve una introspección poderosa. Y quiero complementarlo con lo que dice él. Según Santideva Santideva era un maestro de la meditación budista. Según Santideva habría un vaivén constante entre un estado mental actual y el que lo antecede inmediatamente. Fíjense yo puedo ir observando lo que ya pasó y al mismo tiempo estoy en el presente y entonces puedo ir observando los elementos que van pasando como si fuera una corriente. Para observar eso ya pasó. Vivo y observo viviéndome lo que está pasando. ¡Qué hermosísimo! Y la creación artística exige eso porque si no podríamos explorar podríamos improvisar podríamos trabajar o ir creando sin registrar absolutamente nada. Y lo que se va registrando no es en letra exacto no es un registro gráfico después se convierte en un registro gráfico este registro es un registro del cuerpo dice yo puedo percibir y eso es mi experiencia en la medida en que yo me disponga a la introspección es decir a la observación al estudio al análisis y a la relación que yo hago sobre mis propios fenómenos mentales en un tiempo presente en esa medida puedo identificar mi experiencia y esa experiencia es el material creativo para el artista claro y para todo humano que trabaje su introspección pero lo que yo quiero resaltar aquí es que el artista en esa etapa de exploración para sacar material el artista está obligado a vivir esto la introspección obliga al individuo a tener un pensamiento nuevo de su propio ser si la persona en este caso el artista porque es el espacio creativo artístico el que le obliga a tener una continua introspección ¿para qué? para poderse dar cuenta de su experiencia estética o de su experiencia humana y entonces poder identificar el material creativo para su obra este artista puede observar su experiencia y al mismo tiempo que observa su experiencia puede crear un nuevo pensamiento de sí mismo ¿para qué sirve el arte? para dar espacios de introspección donde la persona pueda identificar su experiencia y así poder crear nuevas ideas de su ser bueno ¡ja! ¡que mate! ¿para qué sirve el arte? de verdad que el arte sirve para muchísimas cosas vamos bien vamos bien bueno vamos a rematar con esto el pensamiento nuevo es la renovación de nuestro propio mundo que se relaciona con los mundos de los otros ¿se puede hacer un triple jaque mate? el conocimiento de este nuevo pensamiento prevalece a algunos instantes antes de integrarse a la memoria y si somos todavía más conscientes vamos a detener esos mejores nuevos pensamientos que se van creando al observar nuestra experiencia por medio de la introspección y entonces poderlos detener y decir esto es conveniente para el mundo este nuevo pensamiento sobre mi ser lo dejo en la memoria ¡ay Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! no necesariamente necesitamos dedicarnos a las artes para dicha introspección la podemos hacer de muchas maneras y una de ellas es escuchar música buena música porque ¿qué tipo de música escuchamos que nos va a llevar a qué tipo de introspecciones? y ir a ver obras de teatro de las mismas características ir a ver danza leer literatura valiosa que no necesariamente tienen que ser los clásicos vamos no es eso yo creo que el buen arte el buen arte es aquel que nos hace descubrir nuevos y mejores mundos y cada quien buscará que es un buen arte para cada quien entonces permitirnos sentir el trabajo artístico las obras de los artistas también es una forma de generar introspección les mando un abrazo muy grande y quiero compartirles que tengo un libro bien bonito que se llama Susurros para un artista donde hay temas que acompañan el proceso creativo de nosotros los artistas y debo confesar que yo lo sigo leyendo y lo sigo leyendo y lo sigo leyendo y mi editor siempre a veces cuando hemos hablado le digo oye es que tengo esta duda es que mira me pasa esto y me dice mira te voy a recomendar un libro muy bueno que te puede ayudar en esto Susurros para un artista si alguien lo quiere por mis redes sociales pueden contactarme yo se los hago llegar y también lo tengo por ebook super sencillo de adquirir y pues les mando nada más un abrazo ha ha un abrazo un abrazo un abrazo